En cumplimiento a los principios de inclusión, de sostenibilidad y de calidad de la Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y en construcción colectiva con más de 70 organizaciones de mujeres y pueblos indígenas, nació esta estrategia, cuyo fin es promover transformaciones audaces para impulsar la participación de las mujeres y los pueblos indígenas en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, identificar, valorar y reconocer los saberes ancestrales y su aporte al desarrollo de Guatemala, identificar y mitigar los obstáculos que desde los programas de gobierno puedan estar limitando la inclusión y reducir la brecha digital con consideración a las poblaciones vulnerables. Como parte de esta estrategia, hace casi tres años el equipo de la CENACIP planteó la elaboración de la revista Heroínas en la Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de visibilizar historias de mujeres guatemaltecas destacadas en áreas STEM e inspirar y promover el interés por vocaciones científicas y tecnológicas desde edades tempranas, que a su vez reduzcan la brecha de género y fomenten el pensamiento crítico. Lo anterior lo hemos logrado a través del proyecto dedicado especialmente a la niñez y la juventud, Tecnociencia Infantil y Juvenil.